Mientras sepamos cómo trabajar con las intenciones, trabajemos con el Feng Shui y la energía, esas tres cosas juntas ayudan a crear el impacto, la estructura, la infraestructura y la estructura interna y externa de la vida. Esos son los tres factores más importantes. La fórmula para el éxito, esta es muy importante, P más O es igual a S. La fórmula dice la preparación más la oportunidad igual éxito, en español es E. ¿Eso qué quiere decir en términos de lo que estamos haciendo, del trabajo que estamos haciendo? O en la O, que se refiere a la oportunidad, el Feng Shui nos va a ayudar con las oportunidades. El Feng Shui, cuando empezamos a trabajar con el Feng Shui, nos ayuda con las oportunidades, la parte de las oportunidades en esta ecuación. La preparación es lo que uno hace con su vida. Mientras más responsabilidad asuma uno y mientras más se prepare, más probabilidad va a tener de que esa combinación sea exitosa. Voy a darles un ejemplo. Digamos que, hipotéticamente, siempre uno quiso ser abogado. Entonces, digamos que uno se va a su rincón de la fama o a su rincón del conocimiento y hace ajustes para que algún día uno pueda convertirse en abogado. Pero la verdad es que si uno nunca atiende, nunca asiste a la universidad ni a la escuela de derecho, pues la oportunidad de realizar ese trabajo ideal nunca se va a dar. Si uno simplemente utiliza el Feng Shui y se sienta y no se responsabiliza de su vida, pues lo único que va a recibir es una cantidad de oportunidades que pronto sí le llegan, pero uno no puede aprovecharlas porque no está preparado. Preparación puede ser la educación. Esa es una manera que tiene uno de prepararse. La otra forma de prepararse es trabajando en todos estos problemas personales que uno tiende, manejando la vida, manejando las emociones, mirando a ver quién es uno, mirando en qué está atascado, mirando a ver en dónde podemos progresar, analizándonos, asumiendo responsabilidad por nuestras vidas. Hay muchas maneras de prepararnos y una de las principales maneras de prepararnos es pasando a otros niveles de conciencia. Ustedes están aquí todos, por ejemplo, aprendiendo sobre Feng Shui y eso es tratando de pasar a otro paso, a otra etapa de preparación. Y como les dije antes, cuando utilizamos el Feng Shui pensando que es una varita mágica, pensamos que vamos a hacer una cantidad de cambiecitos en nuestro entorno y que esos cambios cuando se manifiesten no van a tener nada que ver con lo que nosotros hacemos o no hacemos. Si yo visito la casa de 10 de ustedes y ajusto el rincón del dinero o de la riqueza, debería haber 10 resultados diferentes. Es posible que haga exactamente el mismo ajuste en todas las 10 casas. Si yo trajera esta campanita, por ejemplo, a la casa de cada uno de ustedes 10 y lo pusiera exactamente en el mismo sitio, los 10 resultados serían totalmente distintos porque todo el mundo es distinto, todo el mundo trae una historia distinta en su familia, todo el mundo tiene chakras distintos, todo el mundo agrega cosas diferentes a esa experiencia. Y ese es el nivel de la conciencia personal, ese es el trabajo personal que yo los aliento a que ustedes hagan si no han empezado ese proceso. Yo creo que esto es realmente de lo que se trata el compromiso que uno tiene que tener con la vida para mejorarla, para cambiar la vida. Y qué tan lejos están dispuestos ustedes a ir para hacer que la vida sea la vida que ustedes necesitan para levantarse todos los días felices de que sea de día. ¿De acuerdo? Entonces, ¿vieron el cuadro que acabamos de ver? Decía energía, ubicación e intenciones. Lo que me gustaría que empezáramos a hacer ahora es enfocar el Feng Shui y les voy a decir cómo el Feng Shui se reúne con los chakras y cómo todo forma un conjunto. Este es el Bajwa. Ba quiere decir ocho, ocho lados, ocho caras. Esto es un trigrama de ocho caras. Cuando yo hablo de una sección, por ejemplo, riqueza o familia, cuando me refiero a una sección, me refiero a un Gua. Cuando me refiero a todo el diagrama es el Bajwa, que son los ocho aspectos del plano. Este es el Bajwa que se utiliza en la secta del Black Hat, del Feng Shui y del Black Hat, el sombrero negro. Hay otras escuelas que utilizan otro sistema, otra diagramación para el Bajwa, pero el Black Hat utiliza este diagrama. En la parte superior está el área que corresponde a la fama. Yo sé que ya hemos hablado de eso en las conferencias, pero es muy importante enfatizarlo. De manera que cuando hagamos el ejercicio más tarde, esto lo tengan ustedes muy fresco. Ahora, el fama, esto puede ser fama con el público, si ustedes son una personalidad muy conocida entre el público, pero también puede ser fama personal. No cómo quiere uno que lo conozcan los demás, sino cómo quiere uno ser conocido dentro de su familia, dentro de su vida. Como un buen profesor, como una buena madre, una buena amiga, un buen padre. Entonces, cómo es la imagen que uno quiere de uno entre los suyos, su reputación, su fama. Cómo quiere que lo vean los demás, no necesariamente el público. Ahora, este es el bolsillo, la bolsa de energía que ve la energía de la fama. Si vamos a la derecha del bagua, la derecha superior, esa área, esa bolsa de energía, ese guá, tiene que ver con las relaciones y el amor. El matrimonio maneja todas las relaciones, los legalmente casados u otro tipo de relaciones no tradicionales. Entonces, donde quiera que haya amor entre dos adultos, si sea una relación personal, individual, ese es el bolsillo de energía que maneja ese tipo de relación. A medida que bajamos en el bagua, esa área maneja la energía de los niños y la creatividad. Ambas cosas suceden en el mismo guá. ¿Por qué? Pues porque nosotros le damos nacimiento a ambas cosas, a los niños y a nuestras ideas. A cualquier cosa nueva que uno cree, se le está dando vida, se le está dando nacimiento. Esa es la energía que le va a dar apoyo o no a esa creatividad. Seguimos hacia abajo en el plano y esa área entonces habla de las personas que nos ayudan o de los benefactores. Las personas que nos ayudan son aquellas personas que entran a nuestra vida y significan una diferencia. Puede ser a nivel muy grande, como por ejemplo Marta, que nos ayuda a todos aquí. Marta Lucía ha tenido un gran impacto en la vida de todos nosotros. O puede ser como por ejemplo cuando uno se pierde por la calle o no sabe cómo llegar a algún sitio. Y uno le pide a una persona, le dice, mire señor, ¿cómo llego allá a esta dirección? Y la persona le dice, mire, vaya allá a derecho y voltee a la izquierda. Estas son personas que nos ayudan. Nosotros no podemos vivir en el planeta sin esa gente que nos ayude. Esa gente es indispensable. Y también esta es el área que maneja la energía de nosotros cuando nosotros le ayudamos a los demás. Esta área tiene que ver también con los viajes, los viajes, cualquier tipo de viaje. El motivo por el cual la gente útil, la gente que lo ayuda a uno y los viajes están juntos es porque ambas cosas nos ayudan a progresar en la vida, a seguir adelante. Esta área de aquí, en la parte inferior del diagrama, es la energía que maneja la carrera, es nuestra base, es nuestro viaje, el viaje de nuestra vida en términos de trabajo. También puede manejar la energía de los hobbies, por ejemplo. Este guá se puede utilizar para eso. Y subimos hacia la izquierda y esta área maneja la energía del conocimiento. Y esto puede ser cualquier tipo de conocimiento, puede ser académico, puede ser, por ejemplo, el conocimiento académico que sea tradicional o no tradicional, que uno vaya a la universidad o que venga a cursos como este. Cualquier tipo de conocimiento, el conocimiento también que yo llamo emocional, saber uno quién es como ser emocional, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus problemas personales. También puede referirse al conocimiento en términos de la espiritualidad, en términos de quién es uno como ser espiritual, quién es uno en este ciclo de vida, para qué está uno aquí en este planeta, a quién le reza. Cree uno en la oración. Todo eso se maneja desde este bolsillo, desde este guá de energía. Así, seguimos subiendo y aquí vemos la energía que maneja la familia. No es la familia que acabamos de crear, sino la familia biológica, sus padres, sus hermanos, sus ancestros. La familia tiene que ver también con el pasado. Los niños tienen que ver con el futuro. Cualquier cosa que tenga que ver con el futuro es el área donde están aquí los niños, que es esta área. Cualquier cosa que tenga que ver con el pasado, que uno quiera cambiar o hacer transcender o seguir adelante con él, esta es el área donde se trabaja. Ustedes verán en algunos libros que esta también es el área de la salud. Técnicamente es la salud que heredamos de nuestros antepasados, pero en términos de utilizar el bagua para la salud, la salud sí está en la mitad, cuando ya tengamos que buscar soluciones para la salud. Ahora, si seguimos subiendo, encontramos el área que tiene que ver con la riqueza, con la prosperidad, con la abundancia. Ese tipo de cosas se almacenan en esta área, en el bagua. Esta es la energía que corresponde a esta área. Ahora, si ustedes miran el bagua, no hay una sola área que diga salud específicamente. Y sin embargo, la salud parece ser lo más importante en la vida. Pero lo que nosotros creemos es que la salud es el resultado de que haya un equilibrio entre todos estos aspectos. Todos estos aspectos son igualmente importantes. Normalmente cuando alguien se enferma, además de tener un componente físico involucrado en la enfermedad, pues hay un componente espiritual. Yo estoy convencida que siempre que hay enfermedad hay un componente espiritual en esa enfermedad. Entonces estas son cosas que todas se pueden contemplar. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos estado enfermos, hemos conocido a otra persona enferma. Y yo creo que todos sabemos que hay otro aspecto totalmente independiente de la enfermedad física. Sin embargo, la enfermedad física es el último sitio donde aparece el desequilibrio reflejado. Porque nosotros somos seres humanos inteligentes y no nos llegan todos los mensajes con toda la información al mismo tiempo. Lo que realmente nos llama la atención es cuando se nos enferma el cuerpo físico. Y cuando el cuerpo físico se enferma, cuando nos da una enfermedad, eso por lo general quiere decir que lo que subyacía allí, que nos había estado haciendo tap-tap en el hombro durante mucho tiempo y que nosotros habíamos prestado oídos ciegos y habíamos decidido negar o no habíamos sido lo suficientemente conscientes para detectar, eventualmente se manifiesta a nivel físico y ahí sí ya nos damos cuenta. Entonces esto no es sino un resultado de todo lo demás. El centro del bagua es el área que maneja cualquier energía que no esté representada en estas ocho áreas. Entonces si estamos tratando de ajustar algo en la vida y no podemos averiguar, lo meto aquí en la fama o en el dinero o qué, porque como que no me cuadra en ninguno de estos céntricos, entonces uno utiliza el centro del bagua o el centro de la habitación o el centro de la casa para hacer los ajustes. Si miramos el bagua, y no voy a entrar en mucho detalle porque yo sé que nos estamos enfocando más hoy en los chakras, pero también hay elementos correspondientes. Lilian les habló sobre los elementos, Mónica les habló sobre los elementos. Los elementos que son fuego, como dijo Lilian, o están conectados con la fama. El elemento madera está conectado con la familia, el elemento tierra está en el centro, el elemento metal está conectado con los niños y la creatividad, y el elemento agua está relacionado con la carrera. Hace así la cruz justo a través del bagua. Las diferentes partes del bagua también tienen colores. La fama es rojo, la relación es rosado, los niños blanco, los benefactores negro, la carrera negro, también el conocimiento madera y azul. Entonces esos son los colores del bagua, de la secta, de Black Hat. El motivo por el cual yo hago énfasis en esto es que esta tarde voy a introducir otro sistema de color. ¿Eso haría que este sistema fuera equivocado? No, es simplemente uno adicional y hay que darse cuenta de que mientras más estudiemos, por ejemplo, si tenemos la mentalidad de buscar esa varita mágica, el sistema de Lilian ese es el correcto, pero Nancy dijo que era así, entonces así tiene que ser. Ustedes se van a enloquecer, porque nunca va a haber una sola cosa que sea la verdadera. Aquí lo que estamos haciendo es obligándolos a pensar, bueno, para mí, ¿qué se siente bien? ¿Yo qué es lo que siento bien? Bien, el sistema de Mónica parece bien en esto, pero a mí yo siento que aquello está mejor. Y entonces ahí hay que desarrollar esa intuición, por eso es que les queremos mostrar diferentes maneras de hacer la misma cosa, para obligarlos a tomar una decisión, para sintonizarse, para desarrollar esa conciencia de cuál sistema será el que más le conviene, el que más los hace sentir, el que mejor los hace sentir. Eso no quiere decir que el otro sistema está mal, simplemente es un sistema que se adapta más a ustedes, y así ustedes se pueden responsabilizar de su vida, porque va a ser una decisión muy consciente que ustedes van a tomar. Entonces este es uno de los sistemas con los que trabajamos, este es el sistema del Black Hat. Y como lo han dicho otros oradores aquí, lo que hacemos con el Bagua es que colocamos el Bagua, lo superimponemos por sobre el plano, sobre el plano de la casa. Si lo estamos haciendo correctamente y tenemos oportunidad, entonces lo ponemos sobre el lote donde está construida la casa. De manera que en ese lote, el terreno de alrededor de la casa, va a haber un área de riqueza, de familia, de conocimiento, de carrera, etc. O va a haber áreas que van a faltar, entonces tomamos el Bagua y lo ponemos en cada uno de los pisos de la casa. De tal manera que si tenemos una casa de dos pisos, el piso inferior va a tener también un área de riqueza, otra de familia, otra de conocimiento, otra de fama, otra de relaciones, etc. Y lo mismo en el segundo piso, buscamos todas las áreas y luego tomamos el Bagua y lo colocamos en cada habitación. Y lo que estamos haciendo ahí es que estamos creando un perfil, un perfil energético de lo que está pasando o no está pasando en el espacio donde vivimos. Entonces, si decimos, por ejemplo, estoy teniendo problemas con mis finanzas, pues el área de la riqueza no está únicamente en un rinconcito de la casa, está también en el jardín, está también en cada piso, en cada habitación. Entonces, todo lo que hacemos es evaluar todas esas áreas y se genera un perfil de lo que está pasando, de cuál es el problema energético alrededor de la riqueza, si es que ese es el problema que tenemos. Y luego nos dirigimos a esas áreas y averiguamos qué es lo que está pasando. Miramos a ver cómo está el Feng Shui en esas áreas. Si la riqueza es un problema, es posible que queramos también chequear la carrera, el conocimiento, porque si necesitamos cierta educación para aumentar la riqueza, pues es posible que tengamos que ajustar también el área de conocimiento. Y tenemos que trabajar a diferentes niveles porque pronto nos vamos a dar cuenta que mientras más estudiemos, estas cosas van a estar mucho más conectadas. Obviamente que la riqueza va a afectar una cosa y a otra, las relaciones van a afectar también a los niños. Es como decir que la riqueza es una entidad separada de su vida, que no tiene nada que ver con el resto de su vida. Pero no, la riqueza depende del tipo de familia en la que uno nace, la riqueza depende de en qué país nació uno, la riqueza depende de las oportunidades, la riqueza depende del karma, la riqueza depende de qué tanta educación tenga uno, la riqueza depende de qué tantas oportunidades se le presentan. No solamente es el dinero por el dinero, porque a medida que veamos esta tarde el material, lo que yo quiero dejar con ustedes básicamente es el concepto, a medida que trabajamos con la prosperidad, es el concepto de que el dinero no es sino una forma de tantas de energía. Y aprender a trabajar con la energía, aprender a utilizar la intención, es la energía, la ubicación y la intención, que es aprender cómo utilizar esas tres cosas en forma adecuada y ética. Así aprenderán ustedes a trabajar mucho mejor con el dinero, ustedes van a aprender cómo aumentar las oportunidades, cómo atraer más oportunidades, cómo incorporar una forma distinta de pensar desde la perspectiva de la energía. Cuando colocamos el bagua, utilizamos las dos áreas inferiores, el conocimiento, la carrera y los benefactores. Eso lo colocamos, lo superimponemos con base en la entrada a la habitación o a la casa. Ahora, yo sé que hubo muchas preguntas sobre qué pasa si utilizo una puerta lateral o qué pasa si utilizo la puerta de atrás. En la secta del Black Hat, cuando uno pone el bagua sobre, cuando uno está evaluando el espacio con el bagua, uno siempre tiene que utilizar la puerta, que sea la puerta principal de la casa, la que se diseñó como puerta principal. Y esto se pone en una de las tres áreas. Este es un plano. Aquí tenemos el plano de distribución. Aquí está la entrada al apartamento. Es un espacio. Es un hall muy largo. Unas habitaciones que se desprenden del hall. Y entonces lo que hacemos con el bagua es que lo superimponemos por sobre el... encima del mapa. Tomen el bagua y superimpónganlo sobre el plano de su apartamento. Encuentren la entrada. Encuentren la entrada. ¿Y ven aquí esta línea roja? Esa línea roja la llamamos la pared de la entrada. Esta es la pared de la entrada. Esa es la pared que... donde se pone la parte inferior del bagua. La parte inferior del bagua siempre se alinea con esta pared de entrada. La parte superior del bagua se alinea con la parte del fondo de la casa. Y lo mismo la parte izquierda y la parte derecha. Coinciden con la parte izquierda y la parte derecha del apartamento. Y yo sé que ustedes ven esto como un octágono. Pero ustedes lo pueden estirar. Ustedes lo pueden alargar. Porque la mayoría de las casas, pues, no son totalmente cuadradas. Siempre y cuando ustedes mantenga ocho aras uniformes. Y ponemos entonces el bagua. Y ustedes notaron ocasionalmente que algunos de los apartamentos... Que algún pedazo del apartamento se sale del bagua. El bagua no lo ponemos aquí. Siempre lo alineamos con la pared de la entrada. Esta habitación se sale del bagua. Cuando uno tiene habitaciones que se quedan por fuera del bagua, por fuera de la pared de entrada. Entonces, esos salones de alguna manera u otra van a sufrir. Porque la energía se entra, es por la puerta y sube. La energía tiene una conciencia, pero no es inteligente. Ella no sabe... ¡Oh! Se me quedó un cuartico aquí. Tengo que hacer una curva en uno. Señor, simplemente sigue de para arriba. Entonces, lo que hace uno con el Feng Shui, si esta es la habitación principal, por ejemplo, la cocina, que son las que más nos preocupan. Si es un baño o un estar o un cuarto de huéspedes que se usa ocasionalmente, una oficina, eso no importa. Pero si es una parte integral de la casa, como por ejemplo la cocina o el cuarto principal, pues ahí sí es problema. Porque quiere decir que está por fuera del bagua. Y ahí uno encontrará o que uno de los socios está haciéndole, uno de las personas de la pareja está haciéndole infiel al otro. O viaja mucho o no está allí emocionalmente, no está aportando nada emocionalmente a la pareja, a la relación. Si es la cocina, pues entonces va a querer decir que las personas que viven en esa casa comen mucho por fuera. Porque está afectado ese aspecto. Entonces ponemos el bagua para tener una idea de dónde están las diferentes áreas. Ahora sabemos que esta área es la fama, no solamente aquí arriba, sino inclusive a esta sección del centro. Todo esto es la fama. A veces cuando hablamos del Feng Shui, hablamos, no nos dedicamos sino a las esquinitas. Y resulta que no, es toda esta sección. Perdónenme un momento. Si ustedes toman un círculo y hacen nueve círculos, eso, así es como vamos a saber dónde están las nueve áreas. No se preocupen por si es un octágono, no se preocupen por si la forma es octagonal. Esta sigue siendo el área de la riqueza. Esta área de aquí, eso sigue siendo el área del conocimiento. Y esta de aquí, cuando está salida de la línea del bagua, esta todavía son las relaciones. Si ustedes toman cada salón en su plano, olvídense del octágono. Utilicen nueve círculos. Dividan el espacio en nueve y ustedes sabrán cuáles son los espacios. Entonces, si quieren ajustar la fama, la pueden ajustar aquí o aquí. La pueden ajustar aquí. Es una sección. Es una novena parte del espacio que ustedes están en. Y en este sitio, ustedes verán cuando coloquemos el bagua, que hay secciones que están faltando. Esta persona específica le estaba faltando una parte de su carrera y una parte de su conocimiento. Porque estas áreas no eran parte del bagua. Y así es como empieza uno a ubicar el espacio negativo, que llamamos nosotros. El dueño, la persona que tomó este apartamento, ella tenía mucho problema con su carrera. Y trató como tres o cuatro veces de volverse a estudiar, porque allí falta el conocimiento. Y entonces, como le faltaba ese aspecto, nunca pudo seguir sus estudios. Después de que lo ajustamos, volvió a la universidad, terminó sus estudios y ahora es profesora de arte. Por lo general, los obstáculos en nuestra vida son nuestra responsabilidad. Pero hay otros factores que también contribuyen a que uno supere esa dificultad. Y saber de Feng Shui le va a permitir a uno, como les dije en la primera transparencia, con las oportunidades. Uno hace lo que le toca, uno hace su tarea. Esa mujer que vivía aquí, por ejemplo, ella tenía que volver a estudiar para poder enseñar. ¿Qué es lo que le toca? ¿Qué es lo que le toca? El Feng Shui le obstaculizó su progreso y hizo que fuera mucho más lento. Este sí debe estar en el libro. Sí, sí está. Eso es lo único que sé español, entender un sí. Este cuadro lo llamamos el círculo de la vida. Y esto explica... Ustedes vieron el mapa del Bagua, ¿verdad? El mapa del Bagua se descompone en fama o relaciones, riqueza. ¿Cómo es que la energía se vuelve esas cosas? ¿Cómo se descompone? ¿De dónde viene para convertirse en familia, en los hijos, etcétera? Este diagrama les ayudará a comprender mejor la importancia de la energía y la forma como afecta la vida, la forma como entra a la vida. Lo primero que hay que recordar es de dónde viene el Chi. Chi viene del universo. Viene del sol, de las mareas, el agua, las montañas. Todo lo que está en el universo emite una energía que es una fuerza vital. Y otra palabra para describir al Chi es fuerza vital, fuerza de vida. Esa energía entra al país y a medida que se descompone la energía del universo, así se va definiendo. Por ejemplo, la energía se descompone... La energía de Sudamérica es muy diferente de la energía de los Estados Unidos. No es ni mejor ni peor, pero todos sabemos y estamos de acuerdo en que es diferente. ¿Por qué se siente diferente aquí de lo que uno se siente en los Estados Unidos, en Europa? Porque es una vibración de Chi diferente. Pensemos en la energía de América del Sur. La energía de su zona donde ustedes viven puede sentirse muy diferente de la energía de Cali. Cali, que es otra ciudad, ¿verdad? Mejor o peor, no. Diferente. ¿Por qué ustedes deciden vivir en Bogotá o deciden irse a vivir a Cali? Hay algo en la energía, algo en la energía que les mencionaba en el primer diagrama que lo atrae a uno hacia ciertos sitios. Nos encontramos llevados hacia ciertos sitios de nuestro país. Nacemos en distintos sitios del país porque nuestro karma nos hace decidir en dónde nacer. Piensen en dónde viven en este momento. Piensen en la cuadra en la que viven. Su casa, la energía de su cuadra, de su vecindario, a tres cuadras o a un kilómetro, se siente diferente a medida que ustedes se alejan porque la energía se descompone una y otra vez. La energía que está en el aeropuerto es diferente de la que sentimos aquí al frente del hotel. Eso todos lo sabemos. Puede que no les suene una cosa fuera de todo contexto. Pero, ¿por qué es diferente? ¿Por qué el centro es diferente de cómo es el campo? Por el chi de la tierra. Los distintos sitios tienen diferentes chi y los patrones de vibración hacen que nos sentamos atraídos hacia ciertas áreas por karma y también por energía. Hay ciertas áreas que nos llaman y hacia allá nos vamos y nos vamos a vivir en ellas. Tomen, por ejemplo, la casa, el apartamento en el cual viven. Piensen en la forma como se siente su casa y piensen en la casa de su vecino. ¿Se siente diferente? Sí. Sí, se siente diferente. No es que una sea mejor que la otra o peor que la otra, sino diferente.